Y esto es salsa Música Ayer no va, llego a mi vida Con el alma herida Cantada, vencida Y todo día sin morir Y un odio sordo en su ser Y yo cuidé Y se quedó en mi vida Curando sus heridas Sé que el temor de fracasar Música Volvió a la vida sonreír Y yo la amé Me enamoré Y yo la amé Te vio a devolver Me recuerda devolver Vuelve, tan solo que no te esperas, así es la vida. Y yo lo amé, lo amé, me enamoré, amé lo que, amé ese cuerpo de mujer. Y se marchó en mi vida y me dejó su herida No sé que un día de volver, no sé que un día de volver Solo tengo que esperar, así es la vida No sé que un día de volver, no sé que un día de volver No sé que un día de volver